Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, Oraciones Poderosas de Amor. Que el Dios Todopoderoso te acompañe, te ilumine y te bendiga siempre, en todo lugar y en todo momento. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. En esta noche, te invito a que ores esta corta oración conmigo, en alabanza y gloria, y pidiendo perdón por nuestras faltas ante nuestro amado Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo amado y adorado Padre Celestial, en esta noche que recién comienza, quiero darte gracias, por haberme permitido cumplir con mi jornada el día de hoy. Siempre estuviste en cada instante de este día, brindándonos tu protección. Te queremos pedir perdón, por las culpas, por los pecados hoy cometidos. Y sé, que bajo tu infinita misericordia, me vas a conceder la gracia del perdón de mis culpas. Arrepentido estoy por haberte ofendido, prometo firmemente no volver a pecar contra ti. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque con esta jornada de trabajo, nos permitiste extraer abundancia a nuestra familia, a nuestra mesa. Yo tengo absoluta fe en ti, y por eso te pido que me acompañes en todo lugar y en todo momento, para que seas tú, recargando mis fuerzas cuando desfallezcan, recargando mis energías ya en el final de este día, que recargues mi cansancio, Padre amado, y te entrego todos los problemas. Confío en ti, en que tú me darás la mejor solución para ellos. Transforma todas las situaciones que me perturban y me afligen en un reparador sueño, regalándome tranquilidad, para poder mañana despertarme bajo tu bendición. Con tu ayuda, amado Padre, lucharé contra el mal, contra el pecado, contra la tentación, y trabajaré y me esforzaré por ser mejor persona, por ser un digno hijo tuyo. Te prometo, amado Padre, amar a mi prójimo como yo te amo a ti. Te pido también que envíes al Espíritu Santo, que sople en mi casa, sople en mi habitación. Te pido humildemente que guardes todos y cada uno de mis pensamientos. Espíritu amado y divino, tú eres la fuerza, la esperanza y la luz de mi alma. Envía a tu ángel bueno, a nuestro ángel de la guarda, a hacernos compañía, a todos nuestros familiares y amigos. A ti, Arcángel San Miguel, protégenos con tu escudo protector, y con tu espada ardiente, protégenos del mal. Mamita María, te pedimos que nos cubras bajo tu manto, y te saludamos con la salve. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias queridos amigos por compartir este espacio conmigo. No se te olvide suscribirte a mi canal. No se te olvide suscribirte a mi canal.